Ja ja, ja ja, yeah, vamos aprendiendo diario, un día más en la calle, un día más en el barrio El llamado del barrio, se escucha cuando te quiere dar, cuando te quiere quitar Nadie te viene a avisar, caso es necesario arriesgar tu vida por dejar arriba tu fotografía El llamado del barrio, se escucha cuando te quiere dar, cuando te quiere quitar Nadie te viene a avisar, caso es necesario arriesgar tu vida por dejar arriba tu fotografía Seremos lo suficientemente inteligentes Me aferro a la vida y no me fío de la gente Aprendemos, aprendimos de la vida cuanto más vivimos Por eso es fácil de ti, no confío, sigo obvio Cuanto más me deparará el destino Pienso y analizo cuántas veces me he caído Cuántas veces me he parado y he seguido Cuántas veces me han llegado, recados del otro lado No me importa, no hay problema, los demás han problemado No me digas lo que digan, lo que hago o lo que tengo que hacer Sé que en esto, falta mucho por crecer Pero mientras lo que hago, lo hago, lo hago bien ¿Quién quiere? Tira la primera piedra No espera la sencillez de un Ramsey que no habla mierdas Parado en el escenario, captando lo que tú piensas Captando lo que tú piensas En el barrio, vamos aprendiendo a diario Un día más en la calle, un día más de los cuantos ¿Cuántos más estaremos? El llamado del barrio, se escucha cuando te quiere dar Cuando te quiere quitar, nadie te viene a avisar ¿Acaso es necesario? Arriesga tu vida por dejar arriba tu fotografía ¡Llena de mentiras! El llamado del barrio, se escucha cuando te quiere dar Cuando te quiere quitar, nadie te viene a avisar ¿Acaso es necesario? Arriesga tu vida por dejar arriba tu fotografía ¡Llena de mentiras! La fe es el barrio, ha sido donde aprendí No necesarios te digo, no necesito testigos De mi principio mis hermanos conmigo han visto lo que he aprendido No ha sido en vano, sigo aprendí a rapear, aprendí a escuchar hablar Y por sobre todas las cosas aprendí a luchar A ganarle a la vida, a pasarle a los problemas por encima A respetar un buen MC sobre todo de mi familia Capes unida, jamás será vencida Porque nosotros vamos todos de su vida Porque esto es parte de mi vida Porque esto es parte de mi vida Aprendiendo en la calle cosas mejores He aprendido a sobreponerme De tantos errores, ahora veo la vida De una manera diferente No es color de rosa como piensa tanta gente Madurando y cambiando mi forma de pensar Aprendiendo en qué persona Se puede confiar Grandes enseñanzas que aprendí Tú en mi barrio en la Florida Y ahora sé que todo cuesta en esta vida El llamado del barrio Se escucha cuando te quiere dar Cuando te quiere quitar Nadie te viene a avisar Caso necesario arriesgar tu vida Por dejar arriba tu fotografía El llamado del barrio Se escucha cuando te quiere dar Cuando te quiere quitar Nadie te viene a avisar Caso necesario arriesgar tu vida Por dejar arriba tu fotografía Llena de mentiras Gracias por ver qué Quatría que te quiere tal Si te puede confiar Si te quiere decir Gracias.